Los polvos mágicos ¡Novita! ¡Vamos a la piscina! Ven con nosotros, Novita Esuneo te llama, Novita Calla, ya lo sé ¿Vienes a la piscina? ¿Cómo? ¿No quieres venir? Si no vienes, no te invitaremos nunca más Novita, ¿no vas a ir a la piscina? ¡Qué antipático! ¡No te lo diré nunca más! ¿No te gusta que todo el mundo te invite a ir a la piscina? Odio el verano y odio la piscina ¿No te gusta ser popular y que todo el mundo te invite a ir a la piscina? ¡Uy! Me invitan porque saben perfectamente que no sé nadar Además, no quiero ir a la piscina Les encanta reírse de mí Y se divierten poniéndome en ridículo A mí todo eso me parecen excusas No son excusas Además, hay demasiada gente Hay demasiada gente hasta en el mar No quiero nadar El agua es para los peces y yo soy un niño ¡Doraemon! ¿Qué haces, Doraemon? Ponerte unos polvos mágicos en la espalda ¡Oh, no! ¡Me ahogo! ¡No! ¡No! Los alrededores de un cuerpo espolvoreado con esto se convierten en líquido ¿Es para que aprendan a nadar? Claro, ahí es más fácil flotar que con agua de verdad Cualquiera puede aprender a nadar con un buen manual y mucha práctica ¿De verdad podré nadar? Sí, pero tienes que practicar mucho ¡Empieza! No dobles las rodillas y da abrazadas más largas Oye, no te pases dando órdenes Deja de quejarte y nada ¡No necesitas el flotador! ¡Vamos, continúa! Y ahora no evita nada como un perrito ¡Vamos! No sé nadar como los perros ¡Qué cosas tienes! ¡Me he cansado! ¿Qué? ¿Dónde se habrá metido? ¡Novita, estás bien! ¡No grites tanto, Doraemon! ¿Qué ha pasado? Por favor, compórtese Esto no es una piscina Vamos a seguir ¡No! ¡Novita, ¿dónde vas? Esto empieza a gustarme Estoy al lado de la casa de Shizuka Le haré una visita ¡Qué bien! Me apetece un buen bañito en el asfalto Ya debo estar bajo la casa Me gusta ducharme después de la piscina ¿Ya has vuelto a casa? ¡Eres un cochino! ¡Te odio! Shizuka, ¿has visto por casualidad? ¡Solo quería saber si a Tika Novita! Creo que sí le ha visto Pero ¿dónde habrá ido? Iré un poco más lejos ¡He llegado al parque! ¡Soy el mejor! ¿Cómo se atreve a jugar al béisbol Después de burlarse de mí? ¡Cuidado, Suneo! ¡No se te ocurra fallar! Prepárate Voy a hacer un home run Sí Eso lo veremos Ahora verás ¡Ya llego a la base! ¡Eliminado! ¿Qué haces, tonto? ¡Ahora lo has estropeado todo! Si perdemos la culpa será tuya La base se movía Estoy seguro de que Novita Se está vengando de Suneo Por haberse reído de él Al próximo que falle me lo cargo ¿Entendido? Vamos allá Sí Ahora se lo haré a Gigante No es buena ¡Sí que lo es! ¡Mía, mía! Gigante, eres una bola de grasa Y músculo sin cerebro ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Repítelo! He dicho que la bola no era buena Tienes razón Es cierto Basta Es que queréis pelear ¡Lo siento! ¡No! No sé Pero me parece que ha pasado algo muy extraño Oye, escucha, Doraemon No será uno de tus trucos, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡No he sido yo, no! ¡Pero! ¡Nos las pagarás! ¡Ahora verás! ¡Venga, dilo! ¡Ay, Doraemon! ¿Qué, novita? Has estado nadando con polvos mágicos, ¿no? Pues ahora me toca a mí ¡Oh, no! Solo ha sido una pequeña travesura Cúbreme completamente de polvos Muy bien Toma Toma un poco más Perfecto Allá voy ¡Espera! ¿Por qué no puedo nadar? Un momento Pero si son polvos de talco ¡Achú! Tonto ¿Acaso creías que iba a darte los polvos mágicos? Anda, novita Volvamos a casa Estoy cansado Ya no puedo seguir moviendo las manos Ni los pies Quiero estar en tierra ¡Esto es tierra! ¡Me ahogo! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Novita! Es difícil rescatar a una persona que se ahoga en los polvos mágicos Lo siento, novita Pero a partir de ahora será mejor que nades en la piscina ¡Esto es la tierra! ¡Novita! ¡Esto es la tierra! Gracias.